Muy bienvenidos a todos. Hoy tenemos una clase sobre la visión, mejorar todo lo que es lo que estamos usando más ahora con el tema de las computadoras y la vida virtual que tenemos. Entonces estoy aquí con Daniela. Daniela, bienvenida y gracias por tu tiempo. Contanos cómo has llegado a todo esto y qué vamos a aprender el día de hoy. Bueno, gracias Alcione. Agradezco el espacio de AMA, la Escuela de Sabidurías, gestionada por Alcione, por permitirnos este espacio, que en principio tenía que ser con unos pocos amigos queridos, pero mira cómo se ha difundido a más gente que sí lo necesita. Te agradezco por estar acá. Mi nombre es Daniela Mercado, como dijo, y te voy a invitar para comenzar, darnos el permiso de llegar. Eso significa dejar todo lo que tienes en tus manos, colocarte en una posición cómoda para sentarte, tratar de tener la espalda erguida, pero no tensa. Si gustas, puedes colocar las manos sobre las rodillas, sobre las espaldas. Cerramos los ojos. Durante tres minutos nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Tres profundas respiraciones. Todo a tu ritmo. Relaja tus hombros. Tu cuello. Tu rostro. Si puedes, dibújate una sonrisa. Sé consciente en estos minutos de tus cinco sentidos. ¿Qué sonidos llegan hacia ti? ¿Qué olores sientes? ¿Qué gusto tiene tu paladar? ¿Cuál es la sensación que tiene tu piel al contacto de tu ropa? ¿Cuál es la sensación que tiene tu piel al contacto de 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 tu piel Poco a poco te voy a invitar a abrir los ojos para mirar la pantalla y también todos los objetos que te rodean. A ti que me estás viendo, gracias por estar aquí. ¿Cuál es la razón por la que estoy yo? Les voy a contar un poco. Hace un par de años tuve la presbicia que casi todos sufrimos borreando los 40 y mi visión empezó a decaer de tal manera que decidí ir al oftalmólogo, me recetó los lentes y día que pasaba mi visión empeoraba. Inclusive con los lentes me costaba leer, yo heredé de mi padre la lectura nocturna, leer antes de dormir y era tan molesto para mí que no focalizaba las letras, a pesar de tener buena luz y todo, no podía ver. Lo peor fue cuando mi visión empeoró y empeoró más, tanto que si olvidaba mis lentes en la casa, no podía ni ver los mensajes en el celular y esto me incomodaba mucho y me hacía entrar en un estrés. Esa temporada recuerdo que había tomado la decisión de visitar la oftalmología otra vez para hacerme ordenar un par de lentes extra, de manera que tuviera una en mi bolso y otra en casa, cerca de la computadora o de los libros. En ese tránsito llegó una mujer cochabambina a mi ciudad, a Cochabamba, y dio un curso intensivo de visión natural. Decidida fui, recibí el taller intensivo de mediodía y le creí. Encontré la lógica en todo lo que me contó y llevé los ejercicios en mi bolso. En mi memoria, decidida a hacer los ejercicios. Cuando llegué a casa, sucedió algo anecdótico. Abrí mi bolso, saqué el estuche de mis lentes que la maestra nos había hecho quitar, nos había dicho para esta clase, todos sin lentes. Entonces, yo abrí mi estuche de los lentes, las gafas o los cristales, y estaba roto el borde. Estaba como clisado y salido el lente de uno de los lados. Lo tomé como un símbolo. No los volví a usar más. Y a partir de entonces, empecé a incorporar estos ejercicios que yo voy a compartir con ustedes después de la parte teórica, durante mi cotidiano. El resultado fue sorprendente. Fue sorprendente. A mí me sorprendió, tanto que el día que me di cuenta que sí podía visualizar entrada a la noche textos pequeños y que podía ver detalles, que podía ensartar la aguja. No sabía a quién contarle. La llamé a mi hermana y le dije, todo esto hecho y ha funcionado. Es increíble. Y a partir de entonces, todo lo que tenía que ver con los ojos, con los oftalmólogos, con las gafas, pues, me llamaba la atención. A partir de entonces, empecé a investigar de la fuente original, el doctor William Horacio Bates. Busqué el libro, busqué los textos, las revistas, traduje algunos materiales. Encontré muchos reeducadores visuales alrededor del mundo. Me nutrí con algunas de sus clases. Y bueno, en esto tuve otra anécdota también incorporada a esta presentación, a este testimonio. Y es que me tocó acompañar a mi madre, que es anciana, al oftalmólogo. Habíamos tenido que hacer aproximadamente dos, hicimos la cita tres meses antes y cuando llegamos, no obstante haber hecho cita, tuvimos que hacer una cola de dos horas en la clínica para que nos reciban las enfermeras y registrar a mi madre. En eso pude ver un desfile de gente que entraba y salía y cada vez me impactaba más ver niños, adolescentes, jóvenes que estaban portando los lentes. Con todo lo que yo había aprendido, me dio una impotencia increíble y traté de difundir por donde podía. Y por eso agradezco este espacio que para mí es sagrado, porque sé que a través de ti podemos llegar a más personas y que ellas tomen en sus manos la salud ocular. Bueno, con esto te voy a compartir contigo una presentación PowerPoint que he preparado para tener más o menos ordenada esta sesión y que el tiempo no nos vuele. Esta sesión normalmente lo ideal es hacer sesiones presenciales de un día, dos días para profundizar, pero nos vamos a conformar con el resumen que he preparado para ti. Bueno, ya les dije, en ese camino me encontré con este Marco Aurelio y me gustó tanto lo que dijo, porque él escribió, si te conviene debes hacerlo, si es verdad debes decirlo. ¿Qué son los ojos? Los ojos para mí son mensajeros, son mensajeros que te dicen lo que no te está gustando de la realidad que estás viviendo. Me dicen que algo no está bonito, que me pica, que está borroso, estoy cansada, duele. Todos estos aspectos que son parte de nuestras emociones y nuestro mundo espiritual interior. Por otro lado, los ojos también son reflejo de mis hábitos o de tus hábitos, ¿no? Existen médicos que ya practican la iridiología porque a través de ellos pueden saber el estado de tu salud. También refleja todo lo que como, cuánto duermo y son una herramienta maravillosa para comunicarme. Los ojos, en el aspecto ya orgánico y técnico, son un órgano visual, un sistema óptico precioso y complejo que capta la luz y que nos permite observar el mundo. Y por otro lado, el cuidado de nuestros ojos está muchas veces influenciado por las creencias y los mitos. Bien, en este momento me voy a centrar en los mitos. Los mitos, que son aquellas cosas que hemos aprendido desde la infancia y que las damos por hechas, que no nos preocupamos por preguntarnos si son ciertas o falsas. Bueno, de los muchos mitos que tenemos alrededor del cuidado de los ojos, he seleccionado unos cuantos, quizás los más comunes en mi entorno. Por ejemplo, el tema del sol. Vaya, no te acerques al sol, cúbrete los ojos, el sol te daña los ojos, ponte el sombrero, lleva las gafas de sol. Esto, a pesar de que es una muestra de cariño, no había sido cierto. Había sido que nuestros ojos necesitan la luz solar para vivir, para estar saludables, así como todo nuestro cuerpo. Los ojos necesitan luz. Había sido que, bueno, todo el mundo sabe que el sol nos permite absorber una vitamina, la vitamina D, y que es muy importante e imprescindible para nuestra salud. Ahí donde entra el sol no entra el doctor, dicen algunos. Y por otro lado, existe también la investigación que ha determinado que el sol, porque es tan importante que entre a nuestro sistema, las pupilas, la pupila de nuestro ojo, había sido el portal, el único orificio por el cual el sol penetra de manera directa a todo nuestro sistema. No así cuando estamos con la piel al aire, el sol tiene que pasar el filtro de los poros y de la piel. Pero en este caso, los ojos son portales de salud para todo nuestro organismo. Es importante abuenarnos con el sol. Otro mito que nos han hecho creer es el mito de la genética. No, es congénito. O sea, si su padre tuvo lentes, pues su hijo va a tener. Bueno, si bien es cierto que la genética y la herencia sí influye, no influye tanto como los hábitos, como las costumbres, como el estilo de vida. Y el estilo de vida, dime tú, ¿se puede o no se puede cambiar? Muchas familias tienen el problema de la vista y cuando los niños nacen, empiezan a tener el mismo estilo de vida, la misma alimentación, los mismos espacios oscuros, pocas caminatas al sol de repente. Y eso también se hereda. Y por eso también, y dado que es como una orden que te la dan, si tu papá tuvo lentes, tú pronto vas a necesitar. Entonces, también entramos en un sistema de creencias que nos perjudica. No es cierto. Sí es posible que aunque tengas familiares que usaron muchos lentes, tú puedas marcar la diferencia. Otro mito que nos han hecho creer es la edad. No, no, no. La edad es la causante de los problemas oculares. Ya cuando cumples 40, acostúmbrate y lentes para toda la vida. No había sido tan cierto. Existen estudios que demuestran que personas que tienen una vida más al aire libre, más relajada, llegan a una adultez sin necesidad de lentes. Otra cosa que nos dicen es usar las gafas solares, ¿no? Que no habían sido tan inocuas. Lamentablemente, nuestros ojos tienen un iris, que es una musculatura que si se acuerdan, se dilata, se contrae, mientras va variando la cantidad de luz. Esa contracción y esa dilatación es fundamental gimnasio para nuestros ojos. Por eso es bueno tratar de salir al aire libre sin los lentes solares, sin las gafas solares. Sí son importantes si tú estás en la nieve y hay demasiadas fuentes de luz. Si estás con fuentes muy intensas de luz o cuando estás en la piscina, muchas horas. Entonces, las gafas solares serán una linda herramienta para llevar. Pero no cualquier día que salgas a tu ciudad a caminar en un día soleado ni en el campo. Y otro de los mitos, el más repetido en todo el mundo, es los lentes son la solución. Los lentes son la solución. Yo te quiero preguntar, ¿crees que los lentes resuelven la causa o el síntoma? Los lentes resuelven el síntoma y no nos están ayudando a reconocer cuáles pueden ser las diversas causas por las cuales nuestros ojos empezaron a fallar. Es como la muleta, muchos ya repiten esta palabra. Si digamos tú te quiebras un hueso y el doctor te receta un enyesado, puedes llevar el yeso durante un mes, dos meses, máximo tres, hasta que tu cuerpo recupere sus capacidades y entonces vuelves a utilizar el miembro que se rompió sin ningún problema. El problema, el problema cuando nos recetan los lentes, es que hemos tenido una muleta de por vida que nos ha acostumbrado a usar la misma distancia focal. Dice que había sido un oftalmólogo alemán que en 1855 había explicado cómo funciona el enfoque. Él descubrió que mediante el cristalino, que es un lente natural del ojo, nosotros enfocamos. Y entonces todos los problemas oculares tenían que ver o con el cristalino o con problemas orgánicos. Te voy a contar una historia. Este señor se llama William Horacio Bates. Aproximadamente hace 100 años, era un oftalmólogo de mucho prestigio en Nueva York y tenía muchos pacientes, daba cátedra y estaba insertado en la sociedad oftalmológica en Nueva York. Un día se dio cuenta que los problemas oculares no habían sido tanto, voy a usar un globito para que veas, te pido que veas, he preparado un globo así de carnaval para imaginarnos que esta es la esfera, el globo ocular. Él se dio cuenta que la mayoría de los problemas de refracción y de visión no son por daños orgánicos del globo ocular, como decían las teorías oficiales y que se enseñaban en las universidades. Y se dio cuenta también que no dependían del cristalino, porque algún día, mientras él estaba operando, vio que un paciente al que le había quitado el cristalino podía enfocar. Entonces él dijo, hay más elementos que intervienen en la visión ocular. Y de ahí llegó a identificar que lo más influyente para la visión ocular son los músculos que están sosteniendo nuestro globo ocular. Y que ante las tensiones mentales o tensiones, se presionan el globo de un lado a otro o de los costados. Y ahí es que se generan defectuosidades en la visión, miopía, presidicia, astigmatismo y todo lo demás. Él descubrió esto después de mucha investigación. Tuvo la idea de contar. Fue a la reunión de oftalmólogos y les dijo, señores, tengo algo para contarles. Y en una exposición así bastante grande, en un encuentro de oftalmología, dio los resultados de su investigación. Él dijo, no necesitamos recetar lentes. Lo que sí necesitamos es hacer reeducación visual. Los oftalmólogos de la sociedad se enojaron con él. Lo tildaron de loco, lo difamaron, lo expulsaron de la sociedad de oftalmología. Y trataron de hacer una campaña de desprestigio de manera que no siga, en su opinión, perjudicando a la sociedad. Este doctor escribió un libro, Vista perfecta sin lentes, y publicó por su lado una revista durante años. Logró ayudar a muchas personas. Muchas de ellas se volvieron entrenadores de reeducación visual. Y hasta nuestros días llegó un poco de eso, a pesar de que no se habla mucho de esto. El tiempo en el que estaban pensando meterle un juicio y encarcelarlo, surgió un libro nuevo con el tema de la visión. El arte de ver escrito por Aldous Huxley, que desde sus 16 años había tenido una problemática intensa visual. Lograron los oftalmólogos que pudieran leer con unos lentes muy pesados, muy oscuros, muy densos. Pero cuando ya llegó a la adultez, empezó a disminuir y disminuir, y en su susto, quiso buscar alternativas. Y encontró la alternativa del método Bates. Trabajó los ejercicios y resolvió su problema. Como agradecimiento escribió este libro, lo publicó, y como él gozaba de alto prestigio, pues los impulsos y los ánimos de encarcelar al no juicioso Dr. Bates, en su opinión, bajaron los humos y se tranquilizaron las aguas. Otra persona a la que te quiero presentar es Mary Snyder. Este cuando nació, nació ciego, tenía unas cataratas congénitas terribles, según los doctores. Le operaron, le dañaron la retina, quedó con mucha cicatriz. O sea, definitivamente sus médicos lo declararon ciego. Le pusieron un certificado permanente y legalmente establecido. Tenía que leer y trabajar toda su escolatura en braille. En una vacación, Mary estaba en un lugar externo en el campo y dio la casualidad que uno de sus amigos, que era hijo de los padres de Mary, estaba en este camping, en esta vacación. Y le dijo, Mary, he aprendido un método en mi ciudad que se llama el método Bates y mucha gente está recuperando su visión y está previniendo enfermedades. Le enseñó, resultó que él vio una diferencia de la ceguera que tenía de, empezó a ver siluetas y le convenció, terminó la vacación, volvió a su casa, hizo los ejercicios de manera obsesiva de tal manera que actualmente tiene 66 años y goza de una visión funcional sin lentes. Le han dado su carnet de conducir y actualmente da conversaciones, charlas en todo Estados Unidos e incluso ayuda a mejorar otras áreas de la salud, no solo los ojos. Los conceptos claves del método Bates, esto es lo que yo quiero compartir contigo. Bates descubrió que hay aspectos comunes en todas las personas que sufren de problemas visuales. Son básicamente estos cuatro. La tensión que viene en dos líneas, la tensión mental y la tensión ocular. Son una causa fundamental de la disfunción ocular, cualquiera que sea la enfermedad que estás sufriendo. Otro elemento clave en la propuesta de Bates es la relajación. Cuanto más puedas acceder a espacios conscientes y abiertos a la relajación, pues vas a tener opción de tener una vista bastante buena. Otro elemento clave es el movimiento y esto tiene que ver con el uso de lentes. Cuanto más uses tus lentes, estás dándole a tus ojos el sedentarismo negativo que perjudica día a día tu visión. El movimiento es fundamental. Por eso nuestros ojos tienen esa musculatura. Son seis músculos maravillosos que sostienen a los ojos y que hacen que ésta sea una herramienta preciosa para la vista. Y otro elemento que no voy a profundizar y que es largo de otro capítulo es la centralización, ¿no? Que tiene básicamente que ver con la capacidad de concentrarte cuando lees en un solo punto, en una palabra tras palabra tras palabra. Había sido que las personas que tienen mala visualización ven todo medio así como de golpe, tratan de ver todo el párrafo y qué sé yo. De ahí se deduce que los cursos de visión veloz no son positivos, porque nos están obligando a tener una sola distancia focal y una sola manera de mirar. Tenemos que alternar entre la centralización y la vista periférica. Esa es otra de las razones por las que los lentes nos perjudica, porque muchos lentes nos evitan ver de manera periférica. Y este ejercicio de hacer la vista periférica es muy importante para nuestros ojos. Los músculos del ojo humano, cuando yo investigué esto, me quedé, como dirían los españoles, flipada. Había sido que los músculos son especialistas en recibir nuestras emociones y preocupaciones, sobre todo los músculos de los ojos. Te voy a poner un ejemplo. Hay algo en tu día, en tu rutina que cambia tu estado emocional. Te asustas, te preocupas, te emocionas, qué sé yo. Y eso, esa cosa que cambió tu rutina, te genera un estrés, una tensión. Adivina cuáles son los primeros músculos en tensionarse. Nuestros músculos de los ojos habían sido los primeros en tensionarse. Por eso generan dificultad visual cuando esa tensión tiende a ser crónica. Si tú has tenido un susto y has tenido la primera impresión de tensión, aunque no lo sientas, son tus ojos los primeros en tensarse y posteriormente los músculos de la cara, de los cuello y así por todo el cuerpo. Cuando se va la razón de tu preocupación, de tu susto y vuelves a entrar en tranquilidad, los primeros y los últimos músculos en relajarse son los de los ojos. O sea, una vez que tuviste una tensión de la musculatura ocular, tardas bastante en destensar y recuperar de manera natural. Eso sucede cuando las primeras veces empiezas a tener dificultad para ver. Antes de ir al oculista estás, wow, no veo muy bien, está todo borroso, no veo de cerca, no veo de lejos, detalles así. Y entonces nos obligan a tener esfuerzo para mirar. Y el doctor Bates decía que el esfuerzo empeora el sentido. Que para mirar hay que tratar de relajar. Y si no puedes ver ahora, pues déjalo. Permítete, date ese permiso y no entres en el esfuerzo, sobre todo. Otra cosa que descubrí en estas investigaciones de curiosita fue el EMDR. Es una técnica psicoterapéutica muy potente para liberar los traumas. Y adivinen qué, se basa en el movimiento de los ojos. Por eso nuestros ojos son la fuente de la salud. Voy a pasar rápidamente, porque el tiempo es bastante corto, al enfoque integral. Esta es una metodología que yo he aprendido hace unos cuantos años y que me ha servido muchísimo para tener un maravilloso cambio en la vida. El enfoque integral es una contribución de un hombre llamado Ken Wilber, que entregó este modelo ACUAL para ayudarnos a leer y analizar la realidad. Tenemos en nuestras manos una herramienta maravillosa que no tengo mucho tiempo para profundizar, pero a raíz del enfoque integral voy a pedirte que veas este diagrama. Se me fue, este. Los cuatro cuadrantes es una herramienta que te sirve para hacer la lectura y análisis de cualquier cosa por la que estés atravesando. Tú eres una persona integral, eres un ser humano integral. Y te voy a invitar a observar a partir de estos cuatro cuadrantes aspectos que puedan estar involucrados con tu problema ocular. Por ejemplo, en un aspecto es importante que te preguntes cómo te sientes contigo mismo o contigo misma, cómo está tu paisaje interior en este momento. Muchas veces el problema ocular tiene relación directa con tu mundo emocional, con tu mundo espiritual también, con la capacidad de tener paz interior y relajación. Entonces, en este sentido, es importante sostener al menos una práctica de gestión de emociones. Hacer terapia o meditación o incorporar esto en tu vida. En el otro sentido, vamos en diagonal hacia el cuadrante cuatro. Los que están familiarizados con el enfoque integral me comprenderán mejor. En el cuadrante cuatro he elegido una pregunta. Si estoy consciente de mi enfermedad, si la conozco bien, si conozco bien lo que han dicho los oculistas, si he sido capaz de preguntar, indagar de qué se trata, si puedo llegar a conocer cómo funciona mi vista y cuál es el problema ocular que tengo. En este sentido, puedo proponerte profundizar en el método Bates y o diferentes herramientas que van a llegar a tu paso. Porque cuando uno se pone en posición, llegan todas las informaciones. Luego tenemos en el cuadrante tres, que es en el esconce inferior izquierdo, ¿cuáles son tus creencias? Es el mundo de las creencias, de los mitos. ¿Cómo están estas creencias respecto a la visión? ¿Somos capaces de romper los mitos? Y también una observada respecto a tus relaciones. Porque sabemos que la fuente de nuestras tensiones y de nuestras preocupaciones muchas veces tienen que ver con las relaciones. Y la capacidad de sostener relaciones sanas también tiene directa influencia con la salud de nuestros ojos. Entonces, es importante revisar y replantear todas las creencias limitantes respecto a la salud ocular. Y más allá, en el cuadrante dos, me voy a permitir preguntarte si estás dispuesto a realizar los ejercicios de visión natural y mejorar tus costumbres. Y observar qué cosas desde la nutrición pueden estar influyendo. En este sentido, si vamos a tener un abordaje integral, entonces también vamos a tener que incorporar los ejercicios del método Bates en la rutina cotidiana. No es suficiente leer y decir, ah, qué interesante. Hay que tomar la decisión y conscientemente ir incorporando estas herramientas. Bueno, te voy a ir contando lo que yo he hecho. He comenzado a respirar bien, a ser más consciente de mi respiración. En momentos de mucho estrés, el trabajo, porque el reloj me empujaba, entonces yo respiraba profundamente durante el día. Otra cosa que he incorporado es el parpadeo y el bostezo, que limpia e hidrata los ojos. Es muy importante parpadear cuando estás trabajando, cuando estás leyendo. Y bostezar, porque el bostezo te genera lagrimeo y te lubrica y te ayuda a descansar y a mejorar la circulación. Yo he comenzado a beber agua con el concepto de la hidratación. Es decir, he empezado a tomar pequeños sorbos durante el día en lugar de, ay, tenemos que beber un litro de agua diaria y como antes me sucedía, ¿no? Todo el litro de agua diaria me lo tomaba en la noche. No es correcto, porque más bien estas actitudes, estos hábitos nos deshidratan. La hidratación tiene que ser en sorbos, sorbos durante todo el día. Luego he aumentado también, desde la nutrición por iniciativa mía, el consumo de semillas de alfalfa y chía. Dos cucharillas de semillas de chía y una de alfalfa las dejaba remojando durante la noche y al día siguiente las bebía. Y masticando las semillas comenzaba mi día. Otra cosa importante es que aprendí a darle oscuridad a mis ojos, porque se sabe que la retina tiene pigmentos que solo se regeneran en la oscuridad. Necesitamos oscuridad. Entonces, hay dos cosas que te voy a pedir que hagas si estás dispuesta o dispuesto a tomar la salud ocular en tus manos. Oscurecer el lugar donde duermes. Tu espacio sagrado del sueño tiene que ser como caverna. Ni una fuente de luz, ni de la chispa del celular cargando, ni del televisor. Procurar una oscuridad total. Y he empezado a leer con la luz del día por la mañana. Quiere decir que he cambiado eso en mi hábito. Yo tenía el hábito de leer en las noches, pero a partir de este momento en que tomé la decisión, empecé a leer de día. Quiere decir, acercaba mi silla a una fuente de luz, a un ventanal en mi dormitorio, y pasaba mis horas leyendo con luz de día, con abundante luz de día. Y también lo que hice es ponerme en el celular cada 50 minutos, cada hora, sonaba, y yo tenía la obligación de moverme y hacer los ejercicios que ahora te voy a enseñar. Luego, este es un texto que lo he copiado tal cual porque me parece fundamental. Los ojos realizan su trabajo más fácil y eficazmente cuando las condiciones a las que están sometidos varían entre la total oscuridad y la luz brillante. Eso significa que durante tu día es imprescindible que tengas este juego de luz y sombra. Quiere decir que salgas al patio, que salgas a la ventana, recibas sol, que puedas tener la oscuridad. Esto es importante. Hay un ejercicio que recién he incorporado y que te invito a tomarlo. Es fabuloso. Es tomar las duchas en la oscuridad, en la penumbra de tu cuarto de baño. Colocas todas las cosas como están, apagas la luz y te duchas con la luz apagada. Es, si te lo permite, el cuarto donde te duchas, porque algunos son naturalmente muy iluminados, pero en algunos casos no lo es. Ten el ejercicio de entrar a un cuarto en penumbra. Al principio es noche cerrada, pero poco a poco te vas dando cuenta que tus ojos recuperan la memoria de las células del búho. Quiere decir que empiezas a ver las formas en penumbra y cada vez ves mejor y que te puedes mover, identificar los elementos del espacio. Eso es muy importante. Luego, usar los lentes lo menos posible. Yo dejé de usarlos definitivamente por cuestiones obvias, pero te invito a ti a tener la posibilidad de dejarlos. Para algunas actividades en la familia, en la casa que puedas hacer sin lentes, trata de hacerlo, verás la diferencia. Aquí rápidamente te cuento el testimonio de una amiga mía querida, Mercedes, que tuvo un accidente saliendo de su casa, se golpeó y se hizo una herida muy fuerte en la parte de la nariz donde colocaba sus lentes. Obviamente no pudo usar lentes durante un mes y medio o más. Y después de toda esta temporada, me dijo que había recuperado su visión. Fue muy interesante porque poco a poco fue dejándolos. Luego, no usar las gafas de sol. Es mejor utilizar las gafas reticulares. Si tienes oportunidad de apuntarlos, son las gafas estenopeicas o reticulares, que son unos lentes bastante económicos que son de plástico con huequitos. Estas gafas reticulares te permiten evitar la luz azul de las pantallas, pero además te hacen entrar en un gimnasio permanente de ver las letras del texto. Obviamente, cuando usas las gafas reticulares, tienes que tener mucha luz. Por eso se las usa o con la pantalla en buena iluminación del celular o de la compu, o con abundante luz. Luego, hay que jugar al aire libre, el aire fresco, la luz y el aire natural. Jugar con pelotas en movimiento. Tener la capacidad de ver de lejos las montañas y de cerca los detalles de las flores y qué sé yo. Es importante despertar tus ojos. El chisporroteo o los golpeteos de agua fresca en los ojos también es muy, muy positivo. Y bueno, un elemento más que descubrí para buscar la relajación son los baños termales. Si tienes posibilidad de hacerte una tina caliente, qué sé yo, se sabe que relaja las cadenas musculares y esto puede ser un comienzo de invitar a tus ojos a estar más relajados. Y un último elemento es fascinarse. Quiere decir que te encante la vida, que te encante ver los ojos de las personas con las que vives, los detalles de tu ciudad. Algunas veces yo me sorprendí que cuando caminaba por las calles había balcones hermosos y afiches o grafitis. Que trates de ver la vida más curiosa. Y con esto voy a acabar con la parte teórica. Rápidamente, porque el tiempo nos abruma, voy a pedirte que hagamos los ejercicios estrella del Mr. Bates, del Dr. Bates. Tenemos, he preparado en orden los más importantes. Lo más importante y lo que a mí me cambió el tema de la vida es la relajación. Me fui dando cuenta que cuando me despertaba, me despertaba con la tensión y era consciente de sentir que toda esta parte de mi rostro estaba bajo tensión. Estaba incluso haciendo el gesto, ¿no? Ese de... Entonces, poco a poco, yo empecé a darle la bienvenida a la relajación en mi día completo. Si me daba cuenta que estaba haciendo tensión para mirar un texto, entonces me daba cuenta y me invitaba a sonreír y a sentir la relajación de mi rostro. Muchas veces pones cara de opa, pero funciona. Bueno, el otro elemento es el palmeo. Es uno de los ejercicios estrella y te voy a invitar a hacerlo conmigo. Primero, mira cómo yo lo hago. Pones tus manos como cucharita y después cruzas con los ojos cerrados, con los párpados cerrados, haces el cruce y tratas de ubicar estas cucharitas sobre tus párpados de manera que tengan una oscuridad plena con los ojos cerrados. Entonces, voy a recordar. Es importante darle a nuestros ojos la oscuridad, pero como también es importante hacer cambio de temperatura, entonces te voy a invitar a hacer esto. Plota tus manos, genera esa calorcita. Juega el juego de la cucharita. Si tienes la posibilidad de tener una mesa adelante, lo ideal es buscar la posición de relax. Si no, puedes hacerlo sobre tus rodillas. Pero lo importante es cruzar las manos y hacer el palming o el palmeo que te estoy indicando. Cierras los ojos y te cubres los ojos. Es muy importante ser consciente de tu respiración y buscar una posición y una actitud relajada. Es muy importante que el palmeo no genere presión sobre tus párpados ni tampoco sobre tu cara. Tiene que ser una colocación amable y cariñosa. Así, con los ojos cerrados, te invito a mirar el negro. Trata de encontrar el negro, el color negro. Susana, los ojos, las manos tienen que ir en cruce. O sea, cruzas de manera que sobre tu nariz tengas la capacidad de evitar que entren estímulos de luz a tus ojos. Entonces, es muy importante que haya este ejercicio de cruzar las manos. Algunas veces nos cuesta, pero es difícil lograr relajarse si uno está preocupándose en el cómo. Los dedos tienen que estar pegados uno al otro. Si no puedes encontrar el negro total, es natural. Quizás en principio estás mirando luces, reflejos o colores. Eso es señal de cansancio visual. Si has logrado encontrar el negro perfecto, es señal de que tus ojos están bastante relajados y saludables. El Dr. Bates, en principio, trataba de estimular a sus estudiantes que miraran el negro, que trataran de concentrarse en el color negro. Incluso les hacía ver cosas negras antes de hacer este ejercicio para que su memoria trabaje el negro. Pero después se dio cuenta que en el ánimo de encontrar el negro, pues te pones nervioso y tratas de controlar mejor y sentirte incómodo porque no encontraste el negro. Entonces, a partir de eso, se sugiere el cambio de que cuando haces este ejercicio de palmeo, que deben durar entre 6 minutos y 10 minutos para relajarte totalmente, trates de encontrar imágenes agradables, personas agradables, lugares agradables, y te regales un espacio de silencio y sonrisa. Por el tema del tiempo, vamos a cortar este ejercicio porque me he dado cuenta que el reloj está avanzando. Quienes quieran quedarse más, vamos a quedarnos, pero para quienes tienen el reloj contado, vamos a pasar al segundo ejercicio. Este ejercicio del palmeo es importante hacerlo durante tu trabajo. Si estás en tu oficina o en tu casa trabajando en la computadora, yo te animo a ponerte un ayuda memoria, un timer en tu celular y después de 40, 50 minutos, una hora, cuando suene el bip, puedes hacer un respiro, moverte, relajarte y hacer un 5 minutos de oscuridad a tus ojos a través del palmeo. La frotada de manos es importante porque le das energía a tus ojos, le das calor. No es lo mismo hacer este ejercicio en un cuarto oscuro y dejar solamente tus ojos cerrados. No es lo mismo si te pones estos tapa ojos para dormir. El problema es que estos tapa ojos presionan tu párpado y esto genera un malestar en tu globo ocular. Entonces, lo óptimo, por eso es importante oscurecer tu cuarto para dormir. Luego, vamos al automasaje. Dado que la tensión mental había sido la principal fuente de nuestros problemas oculares, entonces, es la búsqueda de la relajación la que tenemos que a partir de ahora trabajar, buscar la relajación. Y una de las maneras de relajarse es practicar el automasaje, que es también una actividad que puedes incorporar en tu cotidiano, que no necesitas abrir un espacio grande para un automasaje porque de igual manera puedes tener la posibilidad de mientras charlas o mientras ves un programa o mientras conversas, hacer el automasaje. Vamos a hacer solamente la rutina. Hay muchas escuelas de automasaje que te invito a investigar para profundizar esto, pero lo que yo hago es, te invito a hacerlo es empezar al autoconocimiento de tu rostro y tu cuerpo. Hacer un masaje de tu frente, de tu frente. Siendo consciente de tu respiración, masajear tu cien. También masajear tu rostro como si te estuvieras poniendo cremita. también tocar tu cuello. Te tocas el cuello con frecuencia. Muchas veces cuando nos tocamos el cuello con toda la palma desplegando nuestro, sentimos dolor porque hay mucha tensión acumulada. Podemos masajear nuestros hombros, sentir este movimiento, el que tu cuerpo necesite, estirar nuestros brazos arriba, siente, experimenta qué genera esto en tu cuerpo, qué lectura hace tu cuerpo de estos movimientos. En el automasaje del rostro hay uno que a mí me provoca dolor cuando tengo tensión. te voy a invitar a hacer esto. Pones tus dos dedos en esta parte cóncava de tus cejas y haces la presión suave de toda tu ceja y muchas veces ahí descubres una fuente de mucha tensión. Cuanta más tensión más automasaje necesitas. Bueno, ese es otro de los de los elementos. Otro de los de los ejercicios estrella que ahora no podemos hacerlo porque no tenemos el espacio pero te voy a contar cómo es para que tú memorices y si gustas puedes buscar también el soleado o el sunning del doctor Bates. ¿En qué consiste? Consiste en salir a un espacio abierto de tu casa. Yo me voy a imaginar que el espacio abierto está ahí y que el sol me está dando al rostro y lo que hago es cerrar los ojos para que el sol me bañe el rostro. Entonces lo que yo hago es cerrar los ojos, respirar y que el sol me bañe los ojos. Dentro de un rato hago un movimiento pendular, quiere decir muevo un lado como para que el sol me bañe este lado de los ojos y muevo al otro lado para que el sol bañe mis ojos. Es como una especie de baño solar, juegas un poco. El movimiento pendular es porque cuando estás en esta posición tu ojo derecho, en mi caso el derecho, entra a una parte de la sombra, eso es importante porque al interior tus ojos, tus iris, están haciendo el ejercicio de cuando hay sombra, contrae, cuando hay mucho sol, dilata, y otra vez al otro lado. después después de aproximadamente seis minutos, diez minutos, hay terapeutas que hacen veinte minutos al sol, los baños solares, le das la espalda al sol y haces el palmeo. Esta es una secuencia riquísima que te relaja completamente. El palmeo haces durante unos cinco minutos y después y siempre con posición relajada, los hombros alejados de las orejas, respirando con una atención plena y entonces después de cinco minutos alejas tus manos sin abrir los ojos y después haces esto. Como sacando fotografías de los objetos que hay a tu alrededor y trata de hacer el ejercicio de que después de haber hecho este palmeo en el sol de espaldas al sol puedas ver objetos específicos. Por ejemplo, yo juego mucho con mis manos. Entonces pongo mis manos antes de empezar a abrir los ojos, abro y cierro y en mi memoria y en mi retina se dibuja la silueta de mi reproducir. Ese ejercicio de memoria y ese ejercicio mental es súper útil para la gimnasia ocular. Entonces esto puedes hacer en momentos en que haces cosas cotidianas como sacar la ropa al sol o un paseo o durante el día. Dice que es importante recibir sol en los ojos cada día un poco y este soleado se aconseja hacer por lo menos dos veces al día uno en la mañana y uno en la tarde. Este soleado también te ayuda a evitar la super saturación esta tendencia que tenemos de no soportar las fuentes luminosas porque estamos muy trasnuchados o no hemos trabajado mucho o ya nuestros ojos se han acostumbrado a las gafas solares incluso así te invito a hacer este ejercicio del luego el doctor Bates dijo que lo más importante para nuestros ojos es intercalar no solo la sombra y el sol sino también las distancias focales entonces es importante acostumbrarnos a mirar de lejos lo más lejos posible y esto dime si no se puede incorporar en tu cotidiano cuando estás en una situación en el día muchas veces tienes el horizonte enfrente tienes una ventana y puedes ver es aconsejable no una mirada vaga hay que mirar detalles del entorno lejano por ejemplo yo en mi caso tengo una antena eléctrica sobre una montañita y entonces puedo preguntarme cuántos brazos tiene tres veo el cordón de la electricidad no se ve trato de mirarlo o sea mirar detenidamente cosas de lejos es importante incorporar en tu cotidiano si estás en ciudad trata de mirar las nubes trata de mirar los edificios más alejados y de ser consciente de esta visualización colores números de ventanas esos ejercicios son fundamentales para recuperar tu visión natural luego como les decía la alternancia entre lo lejano y lo cercano es importante entonces también trata de concentrarte en los pequeños detalles de las texturas que te rodean puedes incluso ver tu mano y ver había tenido un lunar y cuántos bellos tengo o ver la textura de alguna tela o un bichito cuando camina por la hojita esos detalles y esa actitud de concentrarte en lo microscópico en lo menudo es un ejercicio maravilloso para evitar la mácula degenerativa los ejercicios para las personas que tienen mácula degenerativa en general apuntan a hacerle ver a la paciente las cosas detalladas del entorno y esto también es posible incorporar yo lo hice cuando viajaba en el bus público veía la textura del aguayo de la señora de adelante y me fijaba cuántos tejitos y cuántos dibujitos había y al mismo tiempo alternaba de ver las montañas de ver de lejos esto lo incorporé y hasta el momento lo practico y se lo enseño a mi hijo otra cosa importante es la visión periférica nosotros tenemos capacidad de ver periféricamente pero al uso de los lentes al uso de la misma distancia focal de nuestros espejuelos hemos evitado la visión periférica y es muy lindo empezar a incorporar la conciencia de que tenemos vista periférica ¿cómo lo hago yo? cuando hago caminatas trato de ver los árboles que pasan el muro de mi vecindario cuando voy digamos a comprar pan y estoy caminando en la calle entonces me fijo que las rejas pasan cuando estás en auto puedes practicar tu visión periférica mientras tú no seas el conductor obviamente puedes mirar cómo pasan la vida y los elementos y ser consciente y juguetear un poco con eso eso te hace practicar la visión periférica tenemos un montón de herramientas en el método Bates para practicar el caso por caso hay un ejercicio que consiste en por ejemplo poner una parjeta negra pegar un escoche ahí y ponerte acá o sea te y mira y te invito a mirar de frente pero como no puedes ver porque hay una tarjeta negra te obligas a mirar alrededor entonces juegas con tus manos y tratas de visualizar tus manos hay muchas herramientas para trabajar esto pero si tú quieres puedes hacerte una tarjeta de 4 centímetros por 10 centímetros y pegarte y practicar esto y hacer entrenar la vista periférica luego este ejercicio me gustaría que lo hagas porque este lo hice yo puedes usar dos lápices yo prefiero que sean de colores medio chillones o también puedes jugar con tus dedos te voy a enseñar cómo lo primero es visualizar la punta en mi caso la punta del primer marcador la visualizo trato de verlo nitidamente y de verlo ahí me doy cuenta que el marcador de al fondo se ha dividido en dos la mirada de atrás es como si fueran dos lapiceros luego hago el ejercicio de subir un poquito el de atrás y concentrarme en entrar en foco en el de atrás y cuando entro en foco en el de atrás este de adelante se vuelven dos si tú tienes facilidad para hacer ese ejercicio es que tu visión está bastante buena muchos tenemos la dificultad y de qué depende depende de que el objeto no esté muy cerca ni muy lejos hay que buscar tú tienes que buscar tu distancia yo por ejemplo en este momento puedo hacer el ejercicio bien ¿en qué consiste? alternar foco en este y foco en el de atrás entras en foco en este y te quedas unos minutos en foco mirando los detalles y viendo que el de atrás se convierte en dos no sé si tú lo puedes hacer ahora ¿lo has logrado? qué bien súper Raquel súper anótense esto y traten de incorporar esto también yo en momentos de espera he jugado eso con dos lápices he trabajado con mis con mis dedos una cosa que te ayuda mucho a incorporar este ejercicio es el siguiente solamente con un dedo este espacio es un poco difícil pero lo que haces es alejar tu mano lo más posible de tu cuerpo aleja tu mano ahora estamos haciendo el ejercicio de solo solamente una mano entra en foco en tu uña mira tu uña no dejes de respirar ni de relajarte y poco a poco y lentamente acerca tu uña a tus ojos sin perder de vista el foco este ejercicio es imprescindible hacerlo sin lentes mil disculpas que no se los avisé entra en foco aunque no puedas entrar en foco sigue concentrado en la punta de tu uña de tu dedo hasta quedar tus ojos viscos hasta tocar tu nariz sigue respirando y lentamente aleja nuevamente tu dedo lo más que puedas vuelves a hacerlo inténtalo hacer una vez más no pierdas de vista la punta de tu dedo hasta que toque tu nariz duelen los ojos cuando se vuelven viscos pero había sido que es un ejercicio exquisito para nuestros músculos el visquear los ojos aleja de nuevo respira no pierdas la concentración de mirar tu dedo ahora volvemos a acercarlo lentamente si se te casas el brazo puedes cambiar puedes cambiar de mano juega al visco nuevamente tocando tu nariz ¿qué sientes? si hay dolor en los ojitos probablemente necesitas este ejercicio más veces varias veces durante el día este ejercicio te invito a hacerlo constantemente el visquear nuestros ojos lamentablemente cuando yo era niña nos decían no hagas visco porque te hace daño había sido que es positivo y este visqueo puedes hacerlo con los dedos con el dedo pero también con un lapicero ¿no? otro ejercicio lindo es este que tiene que ver con el mismo ejercicio de entrar en foco en la punta de un objeto de un dedo o de un lapicero y seguirle mientras haces sin mover tu rostro solamente moviendo tus ojos te invito a agarrar un lapicero o tu propio dedo y seguir seguir el marcador en esta ocasión vamos a hacer la figura del ocho sigues sin mover sin mover tu tu cabeza solamente tus ojos y vas agrandando puedes parpadear y respirar pero no dejar de concentrarte y vas agrandando agrandando hasta donde alcance la punta del marcador y este ejercicio puedes jugar con diferentes figuras hacer un círculo pequeño y después grande pero lento para no provocar dolores o un cuadrado o un triángulo hay muchos más ejercicios para la visión natural ahí la vamos a parar porque para mí lo más importante lo más importante todos estos ejercicios puedes acceder a ellos a través de las redes a través de algunas páginas de instructores oculares hay youtubers que te están enseñando a hacer pero para mí lo más importante es entrar en la conciencia de cuán importantes son mis ojos y te voy a invitar a hacer un escribir en tu cuaderno es una cosa una pregunta solo para ti del 1 al 10 cuán importantes son mis ojos solo eso con eso quiero dejarte con esta semilla porque yo creo que los ejercicios me hicieron mucho bien pero lo principal que creo que hizo efecto en mí es asumir una nueva creencia la creencia de que si es posible recuperar nuestra visión natural mientras querramos hacerlo y mientras estemos dispuestos a mejorar los hábitos como les enseñé en diversas áreas puedes tú preocuparte por tu visión y ver particularmente tu caso y decir cómo voy a hacer el abordaje si estoy dispuesta a hacerme un plan de cómo empezar comer mejor respirar mejor hidratarme mejor y obviamente incorporar todos estos ejercicios del doctor Bates gracias Dani muchas gracias gracias a todos ustedes soy Alcione estamos coordinando con Daniela hacer un curso intensivo para las personas que quieren tomar esto en serio y como ella indica en YouTube pueden encontrar pero ella es una mentora que ha vivido en carne propia todo esto y vamos a armar las personas que estén interesadas pueden contactarse conmigo vamos a hacer un grupo de WhatsApp donde pueden poner las preguntas que tienen de esta charla y también los que quieran continuar con este taller y que vamos a organizar ¿verdad Dani? así es estoy muy contenta de haber conectado con ustedes de ver sus rostros de quienes han podido mostrarnos sus videos y estoy muy agradecida por este espacio que estaba añorando hace tiempo de difundir más esta esta manera de vivir porque nuestros ojos son realmente fundamentales y creo que que si tú estás en condiciones de de hacer tu plan personal pues hazlo por tu cuenta o conéctate con la escuela de saberes y sabidurías de Alcione y a través de esto podemos generar un grupito de estudio para profundizar el caso por caso exactamente gracias a todos por asistir ha sido un gusto ver hay gente de todo lugar del mundo Dani mil gracias creo que esta es una semilla que ahora está en manos de cada uno para ver qué hace con eso y la información ha sido fantástica tienes muchas personas que te están agradeciendo Dani por tu tiempo y por tu forma de enseñar nos vemos y hasta pronto esta tarde si los que gusten pueden entrar a las cuatro y media tenemos otro taller con el mismo enlace que es sobre duelos y pérdidas para el tema de la cuarentena también bienvenidos a todos y ojalá nos veamos nuevamente gracias Dani gracias 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 a todos por sus mensajes y su cariño estoy para servirles hasta luego hasta luego